¡Suscríbete! 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 Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. ¡Así es que todo mundo baila! ¡Suscríbete! 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 Salmita, el mandinga, el que tu va a fincao es de esquina con la linda Las que no tienen miedo son a fuego y sal Estás bailando, visto mío en la esquina pero bien pegado Estás bailando, te agarro por el pelo y te hago Placata, placata, placata Estás bailando, visto mío en la esquina pero bien pegado Estás bailando, te agarro por el pelo y te hago Placata, placata, placata B.J. Fox Sí, 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 agua B.J. Fox